No nos han hecho ninguna canasta de contraataque, su defensa zonal de ajuste, su zona match-up, hemos aprendido a leerla y a atacarla. Si bien es cierto que nos han dado problemas en la situación de bloqueo directo central con Hidalgo, pero ya teníamos el partido más o menos encarrilado, nos habíamos metido en el partido y nos ha resultado un partido duro, interesante, bonito, de dos buenos equipos que hacen un buen baloncesto y en líneas generales estoy muy satisfecho, sobre todo del carácter demostrado por mi equipo en los dos últimos cuartos. Cuando realmente no estábamos haciendo las cosas bien, nos hemos sobrepuesto sobre todo a la ansiedad que nos suponía vernos por debajo en el marcador y hemos jugado los últimos 20 minutos extraordinariamente bien. ¿Dónde crees que residen las claves para haberle dado la vuelta al marcador? Bueno, hemos dado un paso muy importante defensivo. Yo creo que ha sido vital la defensa que hemos hecho sobre Manu. En la primera parte nos ha hecho 13 puntos, librando tiros y hemos defendido muy bien las situaciones de cara a cara, hemos pasado muy bien los bloqueos indirectos. Yo creo que ha sido la clave defensiva. En cuanto nos hemos puesto atrás en el inicio del segundo cuarto, nos hemos dado cuenta que el camino de la victoria evidentemente era la defensa. Luego, a ver, en el final son 21 faltas por 18, pero las de la Mix muchas veces caen casi todas en la primera parte. ¿Crees que eso a lo mejor también ha incluido un poco en la dinámica del juego? Bueno, mira, el arbitraje, cuando dos equipos están arriba del todo de la clasificación, como a Mix y Cáceres, hablar de arbitrajes un día te toca de una forma, a veces te toca de otra. Pero desde luego nosotros no hemos ganado gracias al arbitraje, ni muchísimo menos. Porque sí, seguramente tú y yo nos ponemos a ver el vídeo y decimos, mira, es un error. Y yo te diré, mira, otro error. Bueno, y los árbitros ven el vídeo y dirán, mira, un error de un jugador. Y mira, eso es baloncesto. Ha terminado el partido, yo creo que ha sido un buen encuentro, los dos mejores equipos de la liga por ahora. Y los árbitros no les he visto meter ninguna canasta, ni ningún tapón, ni una buena defensa, han hecho su trabajo. Seguramente lo mejor que han podido hacerlo, igual que nosotros. ¿La victoria puede dejarse beneficiado el primer puesto o todavía queda mucho mejor? No, no, yo hablaba con Toni y se lo decía. El que gane da un paso hacia adelante, pero no definitivo. Bueno, yo creo que todavía quedan partidos muy complicados. Ganar en las segundas vueltas es muy difícil. Todo el mundo se juega a cosas. La gente que quiere entrar en playoff, la gente que quiere mejorar su puesto en playoff. La gente que a nivel personal no quiere quedar abajo. Y por honra de personal y de su club no quieren estar abajo. Y ahora cada partido va a costar muchísimo. Bueno, a las pruebas me remito cada jornada. Hay un resultado que muchas veces se cataloga como sorpresa. Y ya a estas alturas de la temporada no son tantas sorpresas. O sea que nosotros podemos ir perfectamente a Tarragona y podemos perder. Lo mismo que a Mix fue a Cambados y perdido. Porque la sorpresa es relativa. Porque todo el mundo juega. Hay muchos equipos que se han reforzado. Y ahora va a ser muy difícil ganar. Muy difícil ganar.